Luego de conseguir su boleto a la siguiente ronda de los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 y de marcar su tercer gol del torneo, el delantero de la selección mexicana Eric Torres consideró que la paciencia ha sido clave para sumar su segundo triunfo de la competencia en dos partidos que calificó han tenido el nivel de eliminatoria mundialista. Son partidos muy complicados, son partidos de eliminatoria, son equipos que nos enfrentamos en las eliminatorias, pero bueno, se puede hacer un buen partido, mantuvimos al cero atrás, en diferentes líneas tratamos de jugar independientemente de cómo estaba la cancha, bueno, gracias a Dios caen los goles y podemos darle triunfo al equipo. Bueno, bien, me siento bien, me siento con mucha confianza, ha sido un año y medio de tiempo para atrás, me he sentido muy bien dentro de la cancha y bueno, ahorita gracias a Dios no está siendo la excepción y he podido aportar con mi granito de la arena al equipo y con goles que es lo más importante. Están siendo partidos un día sí, un día no, pero bueno, les comentaba que ahorita a los 21 años, ahorita el cansancio no existe, tenemos 21 años, eso se lo dejamos a los que tienen 32, 35 años, a lo mejor ahí te puede pesar un poco más, pero ahora a los 21 años lo que quieres es jugar, es estar pensando en el siguiente partido y salir con todo, claro, hay que cuidarse, hay que descansar, hay que alimentarse bien para poder rendir. Ya con la clasificación amarrada, el conjunto tricolor buscará asegurar el primer lugar del grupo el próximo sábado ante la selección de Jamaica. Con imágenes de Alejandro Esquivel desde Boca del Río Veracruz, Jonathan Collazo en línea, con Mediotiempo.com. ¡Gracias!